Vamos a abrirle la puerta de nuestra aula mediática a la licenciada Fernanda Fonsalida. Ella es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Cuyo. Profesora, un gusto, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola Alejandra, buenos días. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y espero que vos también estés bien, al igual que toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias Fernanda. Como siempre es un gusto poder dialogar con las autoridades de esta Casa de Altos Estudios, precisamente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Cuyo, porque tenemos novedades, siempre avances, siempre muy atentos a las inquietudes, a las necesidades de los alumnos ingresantes al perfil de ellos. Hablemos un poquito, si le parece, profesora, de esta tarea tan decisiva que es la elección vocacional, cuando decidimos cursar una carrera y, por supuesto, estar convencidos y seguros de esto. Cuéntenos cómo trabaja la Facultad al respecto. Bueno, en relación a esto, primero y principal, la universidad cuenta con un espacio para que cada uno de quienes estén interesados puedan acercarse, especialmente los jóvenes, y no solo ellos, sino siempre teniendo presente que la universidad está abierta a toda la comunidad, para que puedan elegir sus carreras. Pero la elección vocacional en sí misma es un trabajo muy personal, ¿no?, donde cada uno debe elegir, debe decidir sobre qué hacer. La vocación es un llamado, y ante este llamado, particularmente, uno se tiene que preguntar, para qué he sido llamado, ¿no?, en esta vida. ¿Cuál es el servicio que debo brindar? Y, teniendo en cuenta esto que vos preguntas, hay que tener presente también que durante el 2020 fue un año totalmente incierto, donde todo se paralizó y de repente uno no sabía ni qué hacer, hasta que fue transcurriendo el tiempo y fue encontrando inquietudes personales. Entonces, la gente se dedicó a distintas actividades. En cuanto a lo educativo, también pasa lo mismo. Uno va descubriendo, a medida que se interroga, a medida que se cuestiona, sobre qué es lo que le gusta. ¿Cuál es el servicio que debería estar brindando a la comunidad, a la sociedad en general? Eso sí, profesora. La universidad cuenta con eso, ¿no? Sí, exactamente. Usted lo describe también, porque realmente en eso se resume la vocación, el llamado, saber y conocernos cuál es nuestro talento para poder desarrollarlo y concurrir, por supuesto, a alguna de las instituciones, en este caso, como la Universidad Católica de Cuyo, a través de la Facultad de Educación. ¿Qué tiene para que yo pueda desarrollar este talento, para que me formen y cumple esta misión, como usted dice, en la vida? Bien. En primer lugar, la universidad ha estado presentando y actualmente está brindando distintos espacios para que uno pueda investigar cuáles son las carreras. Y cada carrera que brinda la universidad, no solamente la Facultad de Educación, sino la universidad en general, uno tiene que tener ciertas capacidades y ciertos talentos para poder desarrollarla. Entonces, uno de los consejos que siempre se brinda a los jóvenes, principalmente, es acercarse a la universidad y hoy por hoy tenemos la posibilidad de un campus virtual, ingresar, ver cuáles son las carreras que tenemos y cuáles son los perfiles. Bien. Cuando yo leo un perfil y ese perfil me da este gusto por seguir leyéndolo, es porque algo me está manifestando. ¿Sí? Entonces, también ese interés personal es lo que abre esa puerta para que yo busque y pueda tomar la decisión. Una de las cosas que creo que todo este tiempo de incertidumbres, este tiempo que hemos estado transitando, nos ha brindado la posibilidad de darnos cuenta que nuestra sociedad, que nuestra sociedad funciona gracias a los servicios que presenta. Y cada servicio es una profesión. Y tenemos una variedad. Y esa variedad o esa diversidad es necesaria para continuar. Entonces, una de las cosas es poder llegar a hacer algún test vocacional. La facultad también lo está brindando. También se puede hacer de manera particular. Podemos buscar la forma de encontrarle respuestas a nuestros interrogantes, pero siempre se requiere de algo, del deseo personal. Por supuesto. Animarse, acercarse, participar de estos talleres, tal cual usted los describe, profesora, para realmente tener muy claro qué es esto de la elección vocacional. Estos talleres, ¿cuándo comienzan? ¿Cuál es la modalidad? ¿Son virtuales, presenciales? Cuéntenos. Tiene una participación por medio del campus virtual. Y por ahí se les va a ir informando de qué manera se van desarrollando. Entonces, una de las prioridades es poder ingresar y poder a la vez ver cuál es la oferta que hoy la universidad está brindando. Ahí está. Y ante la duda, siempre también está la posibilidad de una vida telefónica y poder llegar, ¿sí? A poder salvar esas dudas que podemos tener. Perfecto. Qué importante saber que existe esta oportunidad, que están estos talleres para que nos ayude a elegir la carrera correspondiente. ¿Las inscripciones están abiertas? ¿Cuándo van a comenzar? ¿Cómo sería la dinámica para este año, profesora? En realidad, específicamente, yo esa respuesta no te la puedo dar. Pero lo que sí puedo decirte es que ingresando al campus virtual pueden llegar a encontrar la información. Muy bien. Bárbaro. Bárbaro, entonces, para los estudiantes que nos están escuchando en estos momentos, para las personas que quieran de repente elegir alguna carrera y que se sienten que tienen una misión, que tienen una habilidad, una capacidad, un talento para desarrollarlo y para cumplir esa misión, pueden ingresar a la página. Profesora, como siempre, un gusto y felicitar en su persona a todo el equipo, quienes trabajan en la organización de esta elección vocacional, que sirve muchísimo para definir a los jóvenes que de repente no están decididos. Es muy buena la tarea que hacen. Muchísimas gracias, Alexandra, a vos, también a toda tu gente y mis saludos a toda la comunidad. Muy bien. Es un gusto que uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender algo nuevo. Por supuesto. No limita la edad. Exacto, exacto. Nunca es tarde para aprender, para comenzar, para ser felices con algo que nos guste. Y tal vez fue la materia pendiente de vida y esta es la oportunidad. Tal cual, tal cual, tal cual. Eso. Y que muchísimas gracias por este espacio. Bueno, profesora, un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengas un buen día. Igualmente para usted. Gracias.